y nos vamos a ir a uno de los temas que el señor ministro abordó en terma de las contrataciones y es un giro importante y de mucha sensibilidad para el país pues el el uso de los recursos del estado ministro el dieciocho de septiembre usted firmó la resolución cinco ochenta y siete en la cual se le resolvió la aprobación de la adquisición de ochenta mil uniformes tipo comando para la policía nacional civil por un monto de cuarenta millones de quetzales de los tres oferentes la junta de licitación otorgó el contrato millonario a una persona individual de nombre Benítez Echeverría Iris Mabel Laura Lucía que hay una mención que hace mencionar en en la oferta más alta señor ministro por qué otorgar un contrato de cuarenta millones de quetzales cuando el proceso tuvo objeciones me reservo el uso de la palabra y le recuerdo que está bajo juramento tiene la palabra el señor ministro de gubernación para dar respuesta a la pregunta planteada gracias señor presidente buenos días honorable pleno buenos días buenos días diputados son de la joven efectivamente se realizó dicha asignación considerando algunos criterios para la selección que no fue decisión mía sino como todos conocemos de la junta y esa decisión se basó fundamentalmente en la calidad de las propuestas de las empresas dado que es importante que la calidad del material de los uniformes de la policía sea lo más adecuado este es el criterio fundamental por cual se optó por esta propuesta tengo que decir además que esta propuesta ha tenido una auditoría concurrente de parte de la Contraloría de la Contraloría General de Cuentas en función también además de un reparo que puso uno de los ofertantes es decir es un tema que está en este momento en consideración para responder las consideraciones adecuadas del proceso esa es la razón por la cual se tomó esta decisión pero es importante que vuelva a subrayar yo no soy el que decido y el que elijo a los proveedores sino que son la junta muchas gracias señor presidente muchas gracias honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Rica Jovel para formular la pregunta adicional gracias señor ministro sabía usted ministro que la empresa adjudicada está ubicada de acuerdo a los registros del RTU y el regae en no voy a decir la dirección por seguridad de las personas pero un inmueble en una colonia de la zona quince y le puedo mostrar la fotografía del inmueble y de esta casa es una zona es una zona residencial no precisamente una fábrica donde se realiza y se producen ochenta mil uniformes y le dieron un plazo de quince días para poderlos entregar podría explicarme señor ministro cómo es posible que la junta de licitación si visitó las instalaciones y aún así siendo una vivienda residencial decidió adjudicar el contrato que usted también firmó y me reservo el uso de la palabra para respuesta a la pregunta tiene la palabra el ministro de gobernación señor presidente honorable pleno efectivamente este es uno de los puntos que ha relevado la auditoría concurrente y efectivamente se está en un proceso de evaluación con respecto a este tema es importante subrayar que la responsabilidad de la asignación es de la junta de licitación la que asigna y la que ve todos estos detalles cuando me llega a mí la propuesta de la junta ha pasado a una serie de procesos que de acuerdo a la decisión de la junta yo considero firmar o no yo no tenía todos los datos porque es materialmente imposible tener todos los datos del proceso y firme en ese sentido por otro lado de acuerdo a las explicaciones que se me han dado al respecto de este tema es que existe un contrato privado entre la empresa adjudicada y su socio comercial y tienen que tienen la infraestructura adecuada para responder a lo que nosotros requerimos muchas veces hay una diferencia entre la dirección fiscal y la dirección específica donde está ubicada la actividad específica que está relacionada con el producto que se espera ser proveído de todos modos a pesar de esta explicación se está haciendo la evaluación respectiva en base a las consideraciones de la Contraloría de Cuentas para tomar las decisiones respectivas en este sentido para formular la pregunta adicional tiene la palabra la diputada sandra joven gracias señor presidente señor ministro la propietaria de esta empresa es la señora benítez echeveria iris maribel laura lucía es propietaria de otras tres empresas con contratos en el ministerio de de gobernación sabía usted que una de las empresas de la señora iris benítez tiene cinco inconformidades dos de ellas fueron interpuestas según el no número veintitrés catorce cincuenta y uno sesenta y uno por incumplimiento de pago me reservo el uso de la palabra para responder tiene la palabra el ministro de gobernación señor presidente honorable pleno señora diputada con respecto a esta pregunta lamentablemente yo no tengo la información específica con respecto a este evento desconozco que evento específico le pediría por favor si me lo pueden indicar para que yo le pueda con esto informar más adecuadamente sobre este caso en concreto y poderle tratar de los detalles en la hora y en lugar que usted me indique muchas gracias señor presidente honorable pleno para completar la pregunta adicional tiene la palabra la diputada sandra joven gracias presidente la verdad señor ministro es que me da mucha tristeza muchas de la información que debería de ser manejada con más celeridad y sobre todo porque estamos hablando de los recursos del estado de los impuestos que pagan los guatemaltecos no se puede tener contar con la información en este momento por lo tanto si me permite señor presidente yo voy a hacerle llegar los documentos al señor ministro para que a su vez podamos ir armando mesas de trabajo para ir dándole continuidad a cada uno de estos temas que creo que eso va a ser una de las formas incluso tal vez más expeditas para poder darle continuidad y poder dar solución y darle una respuesta al pueblo de guatemala pero en torno entonces señor presidente quiero pasar a la siguiente pregunta señor ministro gracias presidente el 7 de septiembre en el centro preventivo de la zona 18 el reo carlos fernando godoy aquino de 28 años fue baleado múltiples veces en un baño del pasillo principal del sector 2 puede explicarme cómo es posible que este hecho ocurriera y además explicarme a mí y al pueblo de guatemala no 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 a mi sanarjo explicarle al pueblo de guatemala porque ustedes que han estado realmente pregonando el tema del control de las cárceles del ingreso sobre todo de las cárceles no tienen ese control y me puede explicar porque no puede brindarle esa seguridad a los reos que están bajo su custodia y me reservo el uso de la palabra tiene la palabra ministro de gobernación para responder la pregunta señor presidente señor presidente efectivamente señora diputada creo que un funcionario debe de ser transparente y honesto en términos de trasladar las evaluaciones y las acciones que estamos realizando sobre cualquier tema el sistema penitenciario fue encontrado en unas condiciones que yo suelo llamar precisamente que nos dedicamos como estado y esto es un tema no de los gobiernos sino que de décadas de acumulación de malas decisiones un sistema que sólo resguarda a los privados de libertad perimetralmente un control real dentro de los centros penitenciarios sería mentira que yo dijera que estos controles existen esta es una de las explicaciones a su pregunta por qué una persona que es privada de libertad tiene en sus manos un arma de fuego por qué razón porque el sistema está tan corrupto que ingresan no sólo un arma de fuego no que muchos ilícitos en esa línea es que nosotros estamos trabajando para evitar esto y es un proceso ojalá pudiéramos resolverlo de la noche a la mañana pero usted nos ha descrito una situación real que sucede en el sistema penitenciario esto por esta razón es que nosotros hemos empezado con el control y con retomar el control cosa que está sucediendo en el centro penal que hoy llamamos renovación 1 donde el control de un escáner de rayos X va a ser materialmente imposible la introducción de armas de fuego y a la par controles sobre los guardias penitenciarios para que no existan estos elementos en este momento es complicado establecer de que podamos tener los mismos controles en todos los centros estamos a punto para el próximo año de proveer a varios centros más de este sistema de control a través de escáner y de rayos X pero también si no cambiamos a la guardia de nada va a servir la tecnología reconocemos las falencias del sistema y asumimos el compromiso de transformarlo a través de nuestro plan de renovación muchas gracias señor presidente muchas gracias honorable para formular la siguiente pregunta adicional tiene la palabra la diputada Sandra Joven gracias señor presidente señor ministro que nuevos controles se implementará entonces en las cárceles nuevas que se están remodelando que se están remozando para evitar que se introduzcan armas teléfonos drogas etcétera para evitar que ocurran estos asesinatos u otros delitos como han estado sucediendo y me reservo el uso de la palabra son dos ámbitos concretos ministro a partir que le autorice ahora sí puede hacer uso de la palabra y responder a la pregunta señor presidente honorable señor presidente mil disculpas pero la pregunta y el momento de poder responder entusiasma un poco porque es una pregunta muy importante la que nos están realizando la señora diputada ¿por qué razón? porque hay dos ámbitos de control que tenemos que realizar un ámbito que es un control que hemos empezado que es externo a partir de requisas y en coordinación con el ministerio público de tal suerte que muchas de o todas las acciones ilícitas que suceden dentro de los centros penales estamos en coordinación con el ministerio público el segundo ámbito es lo que le corresponde al sistema penitenciario y en eso estamos trabajando en tres líneas en la parte tecnológica recurso humano e infraestructura en la parte tecnológica haremos precisamente lo que señalaba hace un momento la implementación de rayos X de escáner corporales y además de cámaras en todos los centros penitenciarios es un proceso por ella razón el centro renovación 1 antes llamado el infiernito está comenzando con estos procesos porque es un plan piloto que nos va a permitir establecer lecciones aprendidas y corregir errores si hay estos en la parte tecnológica de igual manera la combinamos con el recurso humano con controles cruzados dentro al ingreso y dentro del sistema de cada cárcel perdón hay una área de monitoreo de inspectoría del sistema que revisa todos los procedimientos del protocolo pero además para cruzar esa información hay un centro de monitoreo en la dirección general del sistema penitenciario que también revisa el ejercicio de este protocolo ya está elaborado el protocolo que se va a poner en marcha en renovación 1 y que está totalmente acorde a los estándares internacionales particularmente las reglas llamadas las reglas Nelson Mandela que permiten precisamente el garantizar esta seguridad estos mismos controles se van a trasladar a los demás centros ¿cuál es la primera fase? tomar el control de un centro posteriormente remozarlo y colocarle esta tecnología y estamos también en un proceso de renovación y en un proceso de depuración de la guardia penitenciaria porque en gran medida en los últimos años la colusión entre guardia penitenciaria y privados de libertad ha hecho que la corrupción dentro del sistema sea ya totalmente incontrolable estamos ya convocando para dos mil puestos en el sistema penitenciario con nuevos criterios de confiabilidad que van desde estudios socioeconómicos perfiles psicológicos hasta el polígrafo y la tercera medida es remozar los centros penitenciarios de acuerdo a un mínimo de seguridad no logramos el máximo porque necesitamos de muchos fondos pero vamos por etapas haciendo este tema sintetizando son el recurso humano la tecnología y la infraestructura muchas gracias muchas gracias señor presidente muchas gracias honorable pleno gracias señor presidente señor ministro hay un tema que es importantísimo para la seguridad y para la población el artículo 38 de la constitución política de la república de guatemala habla sobre la tenencia y la portación de armas y dice se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal no prohibirlas por la ley en el lugar de habitación no habrá obligación de entregarlas salvo en caso que fuera ordenado por juez competente se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley ministro qué estrategia usted en su momento habló sobre una estrategia sobre un plan de despistolización esperaría señor ministro que haya habido algún error sobre ese tema pero quisiera usted quisiera que usted le contara al pueblo de guatemala a qué se refiere usted durante esa conferencia que se llevó a cabo el 17 de septiembre y que habló sobre este plan y me reservo el uso de la palabra tiene la palabra el ministro de gobernación para dar respuesta a la pregunta fórmula muchas gracias señor presidente honorable pleno efectivamente señora diputada cuando yo use el término despistolización use un término no adecuado a lo que realmente estamos planteando usted también tiene toda la razón al leer el artículo del derecho constitucional porque despistolización puede entenderse como precisamente limitar ese derecho que está consignado en la constitución en su momento yo traté de corregir ese lapsus mentis que tuvo para el uso de ese término porque el término correcto precisamente es el control de armas y el control de armas está regulado también por la propia ley de armas y municiones cuando hablamos de control de armas estamos refiriendo a dos cosas el tema más importante es lograr el que podamos en los operativos policiales verificar que quienes portan un arma estén de acuerdo a los términos que la ley establece esto nos permite en algunos casos particularmente en zonas de alto riesgo donde operan pandillas vanas y pandillas y donde operan narcotráfico precisamente de comisar armas y consignar a las personas con respecto al probable delito que cometen al no estar regulados ¿cuál es el plan específicamente para el control de armas? es fundamentalmente el que se desarrolle la unidad policial que tiene la responsabilidad en esta materia y incorporar una serie de protocolos que permitan a la policía en su trabajo cotidiano al encontrar que una persona porta armas conozcan todos los términos de ley para poder controlarlas lo que significa también garantizar el derecho que le da la constitución a los ciudadanos muchas gracias señor presidente muchas gracias honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Jovel para formular la siguiente pregunta adicional gracias señor presidente entonces entiendo que el tema de control de armas que sería el término correcto para que la población también sienta paz en torno a este tema se llevará a cabo específicamente con armas que no son legales armas que no están registradas armas precisamente que no tienen derecho de estar usando y que son precisamente las armas que están utilizando en este momento para cometer todos estos actos delictivos con lo cual estamos viviendo esta crisis de inseguridad me reservo el uso de la palabra señor presidente tiene la palabra señor ministro de gobernación para dar respuesta a la pregunta formulada señor presidente honorable pleno efectivamente lo que usted nos indica señora diputada es lo correcto en qué sentido en el sentido que nosotros estamos mandados a establecer el control de la ley si una arma no tiene las características que dice tener y que esté registrada obviamente hay que trabajar sobre ella en términos de cómo proceder de acuerdo a un ilícito efectivamente la población que ejerce su derecho constitucional de tenencia y deportación de almas si está dentro del marco de la ley efectivamente no tienen por qué tener ningún temor o duda de que nosotros vayamos a hacer un acto ilegal por ejemplo en detener el arma o detener a la persona es sólo en casos en que una arma sea ilegal o en última instancia que una persona aporte un arma que no esté a su nombre y que no sepa explicar la razón lo que nos permite identificar también el robo de armas en estas dos condiciones es decir cuando el arma no está registrada y cuando el arma está registrada pero quien la porta no es el titular efectivamente en este último caso se procede a hacer las averiguaciones correspondientes muchas gracias señor presidente muchas gracias honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Joel para formular la siguiente pregunta gracias señor presidente señor ministro regresando al tema de las pólizas de seguros espero que tengamos algunas respuestas unas mejores respuestas hoy han pasado varias semanas en torno a este tema me podría decir señor ministro ¿a cuánto ascenderá la póliza de seguro para este año que viene para la policía nacional civil y me reservo el uso de la palabra tiene la palabra el señor ministro de gobernación para dar respuesta a la pregunta planteada señor presidente honorable pleno pido unos minutos para corroborar la información para poder proporcionar un dato correcto de dicha pregunta se concede el tiempo de espera señor presidente honorable pleno la póliza de seguro de vida colectivo del CHM es una póliza perdón número TAR guión 26149 por un monto de 59.533.460 quetzales con 76 centavos esto significa una prima promedio de 1.390 quetzales con 70 centavos cantidad de asegurados 42.208 la vigencia está hasta el 31 de mayo del año 2025 muchas gracias señor presidente honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Joel para formular la siguiente pregunta gracias presidente pero estamos hablando entonces de los 110 mil que fueron aprobados en mayo de este año en marzo de este año si no estoy mal y que tenía vigencia hasta mayo de este año la póliza no solamente de vehículos sino que de los elementos de la policía en el civil me recibo el uso de la palabra señor presidente tiene la palabra el señor ministro de ordenación para ampliar la pregunta planteada por la diputada la vigencia de las pólizas perdón señor presidente honorable pleno mil disculpas la vigencia de las pólizas es con efectos 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 el cual fue cancelado o pagado más bien dicho el 11 de octubre del presente año un monto total de las pólizas de 150 millones 400 401 mil 40 que chamos con 87 centavos esto referido al seguro de vida señor presidente muchas gracias honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Jóer para formular o ampliar la pregunta planteada gracias presidente señor ministro usted me puede detallar cuántos vehículos asciende el parque vehicular asegurado por la PNC y me reservo el uso de la palabra tiene la palabra el señor ministro de gobernación para responder la pregunta planteada señor presidente honorable pleno solicito dos minutos para poder verificar la información se concede el tiempo de espera respectivo señor presidente muchas gracias honorable pleno la respuesta es que contamos con la póliza póliza perdón VA guión 28 385 seguros de vehículos que cubre 6.298 vehículos por un monto de 90 millones 867 mil 580 que sale con un centavo con 11 centavos con una vigencia del primero de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 es importante mencionar que estos están sujetos a inclusiones o exclusiones derivadas de las altas y bajas del parque vehicular es decir hay vehículos que salen del uso por diferentes razones muchas gracias señor presidente honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Joel para formular la siguiente pregunta adicional gracias señor presidente tengo entendido que son casi 800 vehículos que se le han dado baja entonces en relación a esta póliza eso no pudiera ayudar que se disminuyera el costo de la póliza señor ministro y me reservo el uso de la palabra tiene la palabra el señor ministro de gobernación para responder la siguiente pregunta planteada efectivamente señor presidente honorable pleno efectivamente como dice la señora diputada es importante señalar que hay una evaluación permanente de los vehículos y por eso suceden procesos de inclusión o exclusión derivado de las altas y bajas de estos vehículos hay que insistir que hay inclusión y exclusión del parque vehicular por diferentes razones muchas gracias señor presidente honorable pleno previo a darle la palabra a la diputada Sandra solo queremos felicitar el día de hoy a la diputada Lucrecia Samayoa que está cumpliendo años muchas felicidades señora diputada que cumpla muchos años más y que Dios le bendiga este día en su cumpleaños muchas felicidades diputada tiene la palabra la diputada Sandra Joel para formular la siguiente pregunta adicional gracias señor presidente entonces señor ministro ¿a qué se debió el atraso que incurrieron como autoridades en no firmar de inmediato ese seguro de vehículos de la PNC y que se firmó hasta octubre? tiene la palabra señor y me reservo el uso de la palabra señor presidente tiene la palabra el señor ministro de gobernación para dar respuesta a la pregunta planteada efectivamente esto está referido a la nueva póliza muchas gracias señor presidente muchas gracias honorable pleno tiene la palabra la diputada Sandra Joel para continuar con la pregunta planteada con la siguiente pregunta adicional gracias señor presidente honestamente señor presidente me da muchísima pena ver lo que estoy viviendo en el congreso de la república nunca pensé que ejercer mi derecho de interpelación que no es el derecho de interpelación de Sandra Joel sino que del pueblo de Guatemala que votó a través de mí para que yo pudiese interpelar a un ministro sobre todo una cartera tan importante como el tema de seguridad y que el pueblo de Guatemala tiene derecho realmente a saber qué es lo que está pasando qué está haciendo el ejecutivo con relación a temas de seguridad desde el mes de junio del presente año hemos estado con una falta de visión de los diputados y en su mayoría muchas veces los oficialistas que han querido bloquear la asistencia de la convocatoria de las sesiones a veces a veces los jueves lo siento yo tengo muchas preguntas aún señor presidente y entiendo que ya no tenemos ya no tenemos por un pero déjeme terminar de hacer mi intervención señor presidente señora diputada con las disculpas del caso solo vamos a solicitar que se marquen algunos otros diputados para poder seguir usted con la intervención debido a que ahorita no tenemos el cuoron suficiente y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau